Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste nomás Y odio cuando estoy lleno de este veneno, y hoy el tren no si no estás Que me haces hecho dónde estoy, se me parece en mi planeta Y de repente esto es una alucinación Quiero cumplir con la mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Y no quiero al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me cansas de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, me olvido de quién soy Que me haces hecho dónde estoy, no vas de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Tiempo complejo, sin sentido, me arrebatan tus lácteos, sin tu cuerpo, tirando un valor Que no sea donde hogar, no es real Hace ya tiempo, te volviste lo más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y hoy no creo no, si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, de nada es como antes, me olvido de quién soy Y donde estáis, la verdad es que ya con mi noche es maldita sin tu hablarlo Es algo real, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor Quiero verte, 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 que se ha acabado, que se ha acabado